Hugo se va, porque estaban pasando varias situaciones de las pagas, entonces era como que, contra, estamos teniendo buenas casas, estamos trabajando fuerte para esto, estamos alando todo el mundo para el mismo sitio, y hubo problemas con las pagas, con los shows grandes, varias situaciones que incomodaron a Hugo, y Hugo dijo, yo me voy, y me llama a mí a la oficina de él y me dice, yo me voy de aquí, y yo digo, wow, el único que me quiero llevar es a ti. Sí, pero como traicionaba a Carlitos. Sí, bueno, como chamaco, yo quiero estar en esa compañía, estoy en esa compañía, de momento, este me dice, no, vamos de aquí, yo me acuerdo cuando yo ya le certifico a Carlos, Carlos hizo como que, wow, como que le cayó encima una pendejada, y se quedó como que, wow, yo me di cuenta de eso, y me dijo, está bien, está bien, hablamos, y me dijo, ¿qué tú crees si baja esta semana? Y él dijo, no, Carlos, ya, yo termino hoy.